Bien señores, hoy ya tenemos a Ramón Santos con nosotros, hoy es sábado agropecuario. Tenemos un programa especial, pero muy especial. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar de un producto que está dentro de aquellos renglones de la economía que hemos hecho un esfuerzo para que se desarrolle plenamente, que es el principal derivado lácteo, que es el queso. Tenemos un programa especial con los principales queseros del país. Con respecto a eso, porque lo vamos a dejar a ellos, quisiéramos decir dos cosas que hemos insistido mucho en el tema del queso. Uno, que no hemos podido, aunque Ramón Santos lo sabe, porque él sabe todas estas cosas, conocer el porqué la leche que se usa para el queso compite con la leche que se usa para las procesadoras y también compite con el precio de la leche regular y produce un efecto en los precios de la leche que es la materia prima con la que se elabora el queso. Eso lo vamos a tratar con ellos, a ver si se busca una solución. Pero el tema no es ese, porque tiene que haber una diferencia de precio entre la materia prima y el producto terminado y sobre todo la conservación de la leche en un estado lo suficientemente apto para que se pueda procesar como queso, que es la refrigeración. Y el otro tema es que nosotros hemos llegado a la conclusión de que si el gobierno, los gobiernos, los gobiernos, porque este no es un problema del gobierno de Abinadel, si los gobiernos se ponen de acuerdo, todos, y en vez de estar comprando los alimentos que el gobierno... Miren, en este país, de los 10 millones de habitantes, hemos llegado a la conclusión de que en un momento dado hay más de 2 millones que el gobierno le da comida, entre desayuno escolar, tanda extendida, comedores económicos, militares que comen en los cuarteles, enfermos que comen en los hospitales, en fin, toda esa gente que el gobierno le da la comida como un asunto social, si incluyen lácteos, el sector lácteo y de queso, no tuviera ningún problema económico, porque sólo los 200 días que hay clase, 200 días de los 365, esos 200 días el gobierno paga 27 millones de pesos de desayuno escolar y de merienda. Imagínense usted, que a los niños le incluyan el queso, la leche, el yogur saborizado, de esos 27 millones, perfectamente, se pueden utilizar 20 para el sector lácteo. Y eso saca, en parte, ese sector de tener que ir a competir con otras áreas. Eso lo decimos nosotros, pero a lo mejor eso tiene otras vertientes que hay que oír. Vamos, pues, a esperar a los queseros para que nos hablen de ello. Por otra parte, quisiéramos recordarles que mañana es Día del Padre y nosotros les recomendamos que hoy abarroten las tiendas que nos patrocinan. Hay 34 tiendas de L.I.R. comercial y les recomendamos que usted califica y que vayan a hacer su compra para el Día del Padre. En L.I.R. se supone que ya usted le regaló un televisor o un sillón para descansar. Si no, hágalo. Un aire acondicionado inverter con estos calores, pero no hace nada con tener un buen aire si no tiene un buen colchón y les recomendamos hoy ir a buscar su colchón postopédico de la reina a L.I.R. comercial con un 45% de descuento. Es decir, que uno de 60 pulgadas está en 21.995 pesos. Y usted califica porque 21.000 pesos no es mucho, pero sí es demasiado. Son dos salarios mínimos o un salario mínimo. A dormir en los colchones de la reina en L.I.R. comercial. Bien, les recomendamos también que una chacabana a la medida o por size la tiene L.I.R. comercial para papá. Juan de Dios. Ah, Juan de Dios. Pero mira, yo quiero que tú sepas que todos los uniformes de L.I.R. son de Juan de Dios. Así que no es nada raro, que yo me confunda. Juan de Dios está en 360 y detrás de la plaza de la bandera. Pero en 360 usted consigue su chacabana por size. En L.I.R. tienen de todo, de todo, de todo. Vi ayer hasta una bicicleta eléctrica en la puerta. Que no es para papá porque papá tiene que dar pedales para poder rebajar, ¿verdad? Bien. Vamos a una pausa. Gracias. 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 Gracias.